Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entro a mi cuenta de educador de Tinkercad y voy a crear una clase nueva para vosotros. La voy a llamar Computación y Robótica Tercero de ESO y vosotros sois los guardiános. Nivel Tercero de ESO Asunto Ciencia de la Computación o Robótica? Robótica. ¿Seguro? No, lo otro. Bueno. Vale cualquier cosa. Vale cualquier cosa. Venga. Voy a hacer un proyecto muy muy simple. Pero que implica sacar algo de la microbi. Ya no es la microbi nada más, sino conectarlo a la microbi que lo vamos a hacer el próximo día. ¿Dónde estáis ustedes? Guardián. Entonces voy a poner en la pizarra este vínculo de clase. Cuando tenéis que entrar, a veces me escucháis y entendéis. Tenéis que entrar, conectar con vínculo de clase y luego darle al botón de GMI. ¿Vale? Conectar con vínculo de clase y darle al botón de GMI. Si no, no funciona. Voy a copiar en la pizarra el vínculo de clase que es. Y por favor que no tenga que ir uno por uno diciéndolo. Es que es muy simple. Quiero decir, si manejáis el móvil habéis hecho esto un montón de veces. Con otras cosas. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Voy a abrir otro navegador para que lo veáis. Os metéis en Tinkercad. ¿Vale? Voy a salirme de esta cuenta y voy a entrar. A vosotros va a salir esto. Iniciar sesión. Estudiantes con código de clase. ¿Qué código de clase? B, E, B, F4, Y, D, X, A. Ir a mi clase. Y aquí tenéis que entrar ni con apodo ni correo electrónico con la cuenta de GMI. Otra vez, con una cuenta de GMI que no sea del instituto. Yo tengo que ir a la de JTLU0Trabajo. Bueno, pues la vais a leer. Todo es lo mismo. Una vez que estén metidos ya podéis ver lo que yo vaya haciendo. ¿Vale? Os va a salir vuestra clase. ¿Ve? Guardianes. Ahora mismo no crear una actividad. Ahora mismo la voy a crear. Entonces yo voy a crear una actividad. Le voy a crear la primera actividad que va a ser actividad 01 LED con microbit. ¿Vale? ¿Estamos? Venga, crear actividad. Me meto. Crear un diseño. Circuito. Y voy a poner una microbit. Pin. Y le voy a conectar un LED. ¿Dónde están los LED? Aquí. Le voy a dar la vuelta al LED. ¿Cómo se le da la vuelta? Le doy a la tecla R. ¿Vale? Y aquí tengo el ánodo y el cátodo. El cátodo tiene que estar conectado a tierra. Pero no está mal por una resistencia. ¿Por qué se pone una resistencia? Y luego conecto la resistencia a tierra. Y esto lo voy a poner de color negro. ¿Por qué se pone una resistencia? Para que cuando la LED, para que la LED no sobrepase su carga. Exactamente. Es que si no explota. 3 voltios. Si pongo 3 voltios aquí, ¿qué pasa? Y la simulo. Que debería explotar. Porque está llegando mucha corriente. ¿Vale? Entonces no la voy a conectar a 3 voltios. Lo voy a conectar a la señal 0. Al pin 0. Esto lo voy a poner en rojo. Le voy a dar a iniciar simulación. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no está programado. Hay que programarlo. ¿Dónde? En código. ¿Vale? Entonces en código está mostrar icono, sonrisa. Y yo quiero que... ¿Qué quiero que pase? Que se encienda la luz. Que se encienda la luz. Código. Y yo no sé cómo es. Es salida, ¿no? Porque yo quiero que salga información. No lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí está. Escribir de forma digital el pin 0 en alta. Eso quiere decir que enciende este pin para que pase corriente por aquí. Con lo cual esto se va a encender. Luego, me espera un poquito. Eso está en control. Espera un segundo. Luego duplico esto. Y aquí en vez de encender, apago. ¿Funciona? Esta resistencia es muy grande, a lo mejor. Esta vale un K. Le voy a poner 500. No K. Le voy a poner 500 o un mil. Ya está. Ahí se se enciende un poquito más fuerte. ¿Sí o no? O es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es que el simulador no cambia. En la realidad sí que en vez de que le pongo 200. Es lo mismo. El simulador mucho no... Entonces, repito. ¿Cómo va este circuito? El programa este escribe de forma digital el pin cero en alta. Esto quiere decir que pasa corriente por aquí. Llega aquí al LED, se enciende y la corriente que sobra se gasta en la resistencia. Y ya va a tierra. Si no va a tierra, se lleva un calambrazo cuando toca. Tiene que cerrar el circuito. Y ya tierra, cerrar el circuito. Y ahora. Espera un segundo. Y luego escribe en baja. Escribe en baja es que deja de mandar corriente. Si deja de mandar corriente, pues se apaga. Y como no hay corriente, tampoco hace falta que se gaste por ningún lado. El resultado es ese. ¿Cómo se entrega? Perdón. Enviar a... Invitar a personas. ¿A cerveza? No. Al ejercicio. Selecciono todo. Bueno, no hace falta. Le doy a copiar y ya está. Eso es lo que me tenéis que mandar. Si yo copio esto... Mirad lo que me sale a mí. Venga. Venga, cosas que son mal. Pues son mal no ponerle nombre. Le tenéis que poner actividad 01 microbit con led. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo veo yo eso? Pues yo luego me meto. Ya he hecho la actividad. Me meto aquí. Me meto aquí. Circuito. Es que yo estoy aquí como alumno. ¿Sabes? Aquí estoy como alumno. Me tengo que meter como profe. Si yo me meto aquí. Modificar. No, yo no quería eso. Ve, este lo he hecho yo, pero como alumno. Este es el que yo he hecho aquí. Aquí. Te lo he hecho. Pero lo he hecho como alumno, no como profe. Entonces me sale. Todo lo que me hagáis me va a salir aquí. Ah, no he hecho. No sale ninguno. Pues yo me he metido. Pero no lo he hecho. No. No me voy a hacer lo que me han hecho en otras clases. Que ha sido copiar y modificar. Porque os voy a suspender. Entonces tiene que empezar desde el principio. Circuito. Crear un diseño. Circuito. Y empezar. No, porque yo me di cuenta de que...